Lecha ¿Eh? Lecha Pues no se hubieran acabado Más que me toman Me queda leve pedo Ya van a dar una cita llena Me voy a checar a la otra que me quedo La otra ya nomas porque me dio hueva Le dije Chingármela Es una botella ¿No? ¿Es una botella todavía? Si por eso es Aquí le he dicho No se huele bien bonito